¡Suscríbete! ¿Vas a muchos funerales? Joder, rayanse a un buen instituto. Puede que vaya al instituto, pero ese culo es de universidad. No sé lo que me pasa. Tómate una. ¿Qué le pasa a Oscar? Le di uno de tus valios. Es cojo, no es lo que tú creías que era valio, es más bien un alucinógeno. Hola. Gracias, ¿eh? Elaine. Aún piensas en mí, ¿verdad? Estaba borracha. Me habría tirado hasta un mono. Gracias. No era un cumplido, Derek. Vamos a escuchar unas palabras de Aaron, el hijo de Edward. El arauda acaba de moverse. El ataúd se está moviendo. El ataúd acaba de moverse. Qué madre y acabemos de una vez. Ha sido increíble cómo tu padre ha caído del ataúd. Era un pez muerto, lo vi. Sí. Y grité, mierda. Siento mucho lo de tu padre. ¿Miráis amigos? Algo parecido. ¿Dices que nuestro padre se lo montaba con un tío? Sí, ya te digo. Ah, no, no me lo creo. ¡Oh! ¡Papi! A ver si lo entiendo. Nuestro padre se acostaba con un tío que cabría en su bolsillo. ¿Y te jode que sea blanco? Oh, 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 oh! You're gonna do it every time, kinda. Gracias por ver el video.